Me platicaba una anécdota, Lucy, de un doctor que llegó ¡Ay, una emergencia! ¡Una emergencia! Y ahí va el payas... ¿En emergencia? Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, el que te contaba de Michael Richardson, sí, bueno, se le acerca un doctor y le dice los payasos, los clowns, no pertenecen a los hospitales, le dijo. Y Michael se queda un poco serio, reflexionando, y le dice ¿Sabes qué? Los niños tampoco. Los niños tampoco pertenecen al hospital. Los niños no pertenecen al hospital.